¿Cómo estás? Muy buenos días. Si quieres una lectura con Amatista, al 996288415. Separa tu cita. Vamos con los amigos de Sagitario. Sagitario, cuando sale una reina de copas, mirando al arcano mayor del juicio, marca como que Dios te va a quitar del camino a personas que no son buenas y que se estaban aprovechando de tu energía, de tu buena fe y de tu salud. En relación a enamorados, salen espadas o parejas de esposos, salen en disgustos muy fuertes. El colgado señala una situación crítica, pero por la cabeza atolondrada de Sagitario. Hay que tratar de calmarse, por favor, o tener psicólogo al costado. En relación económica, no estás mal, pero veo que gastas más de la cuenta o eres demasiado así. Hay algunos extremos. Los 10 primeros días son tacaños y los 10 últimos días son que botan plata. Mucho cuidado sanitario. Vamos con los amigos de Capricornio. Capricornio sale un rey dándole la espalda a espadas. ¿Qué quiere decir? Algún robo, algún secuestro o algo. Le das la espalda, así que eso es bueno. Pero mira, saquea el carro. El carro marca mucho una jerarquía, o sea, como que un ascenso o alguna buena noticia, alguna proposición que debes aceptar porque económicamente sí puede ser una buena oportunidad. En el lado de la salud, mejoras. En el lado del trabajo, excelente día. Vamos con los amigos de Acuario. Acuario sale con dos arcanos mayores muy buenos. El sol marca mucho, sobre todo, buenas noticias comenzando el día, pero en la salud hay que cuidarse un poco. Celebraciones pasando el mediodía. No sé qué vayas a celebrar, pero sí. Uy, te salió el as de oros. Bendición. Ya, ¿sabes qué? No te saco más cartas, no necesitas. Aleluya. Y por último nos vamos con Pisces. Pisces sale con el tres de copas, sale una reina de copas, sale una reina de oros. ¿Qué reuniones? Reuniones y cambios. También se van a dar reuniones al mediodía en cuestión de trabajo, que de repente no te van a agradar, te van a mandar a otro lado. Tres de espada se indica que al final, si sabes comportarte y sabes hablar, vas a lograr un triunfo.